¡Suscríbete al canal! Pero no en todos los caminos, por lo que veo Si vas por el camino del centro, te la pierdes ¡Qué fuerte! Pues voy a ir por aquí ¿Y este? Bork Corsair Vale, no hace mucho daño Mask Mage Splash Damage tiene ese ¿Este tiene? Aplicar desde prisa a sí mismo Remueve todas las escuas y aplicar tres fracturas ¡Ay, perdón! Ay, tiene uno más de energía, es verdad Que tengo uno más Ah, puedo utilizar esto en medio del combate A ver Ah, lo puedo utilizar en medio del combate también Ah, puedo utilizar en medio del combate también Curioso Vale, defiéndete Esto Esto aquí Esto aquí 115 de daño Si... Vale Dice Si aplica más de una unidad Robase una carta y ganas una energía ¡400 a la rata! Me matan al esqueleto, eh Me matan al esqueleto ¡Me matan al esqueleto! ¡Buf! Vaya paliza me he llevado Añadir una carta ¿Se me escucha? Sí 50 de manadas 50 de daño Gana 100 escudos 125 ¿Mejorar una carta o curar a mi coleguita? Nada, voy a mejorar la carta Esto 170 ¡Uf! Holy water Vale, tú te vas a ir a tomar por culo ¿Esto qué hace? Beholder Resurrects the last dead unit to fight for each side ¿Y el conejo este? Ah, no, no es un conejo Es un piglet Aplica stun por segundo Sin golpear al enemigo hacia atrás Mike Mike Dios, como pega Un loco lo que pega a la rata ¿Hola? ¿Pero estáis viendo eso? ¿Pero estáis viendo eso? Vale, tanqueas Me lo está curtiendo, ¿eh? Vale Me encanta ese ataque Roba dos cartas Ganas Shield throw ¿Por cuánto segundo? ¿Es que es eso? Cuando una unidad recibe escudo Hace ese valor Como daño a un enemigo al azar No Aquí sí que podría descansar, ¿eh? Vale Vale El banner era para Puedo mejorar O puedo Tamear alguna unidad, ¿eh? Brown Musquiter Arroja un queso A dos A dos Casillas al azar, ¿no? Culture Harpy Muy poquita vida No me gusta Podría mejorarlo Realmente, ¿eh? También puedo mejorar A este tío Pero tampoco creo que va a ganar mucho ¿No? Mejorado Es mejor mejorar a estos Puede ser Un drauger Red list O Undead A lo que haga Subirá 15 de escudo Y 30 Mike A un aliado enemigo A un aliado al azar 30 de escudo Y 15 Mike O sea, ¿qué prefiero? Hacerlo más tanque O hacerlo más ofensivo Así ganará más daño También, ¿eh? Y Red Lentes Gana más vida También, ¿eh? Lo que no gana es daño Prefiero el Red Lentes La verdad Practical phase Estás focusando al héroe Todos, ¿eh? Aguantado como un puto machote Sí, señor Toma Vale, escudo Espinas Vale, buenísimo Cada vez que un aliado Gana Mike Hace 15 años Un enemigo al azar Vale Y gana Mike Por la propia habilidad Del héroe este ¿Sabes? Cuando un aliado Gana un escudo También gana 10 de Mike Tengo una buena sinergia aquí, ¿eh? Vale, ¿tú quién estás focusando? Al héroe ¿Y tú? A este de aquí, ¿no? Mike Mike Vale Vale Vale, aguanta Se lo ha metido el ojo ¡Hemos ganado ya! Perfecto Stun No es malo esto, ¿no? Hace 100 de daño Un enemigo al azar Roba una carta Aplica stun Por cuántos segundos Si el objetivo muere No, pero si el objetivo es enemigo Implica 3 fracturas No es malo esto En verdad, ¿eh? X segundos de stun No es malo ¿Esto qué es? Suni Day Todos los aliados Al principio del combate Ganan 25 de Mike ¿Y esto por qué ocurre? Ese día soleado ¿Por qué? No voy a combatir elite Vamos a un evento Dame fuerza Dame protección Dame justicia Todos los aliados En tu equipo Ganan 200 de Mike Ah, esto es persiguiente combate ¿No? Espinas Me refiero a las espinas Spikes run Brass Googles Every time you play an Artifice Roba una carta Vale Combate de elite Dios La rata Duplica el decay De todos los enemigos E inflige 10 decay Estos ahí no son ratas Tío Aplicar 5 decays Vale ¿Cómo hacemos esto? Todas van a focusearme al héroe Voy a aplicar decay yo Y esto No, esto mejor Bueno, espérate Vamos a que empiecen todos a atacar Ahora Daño de área Mira cómo mueren Mira cómo mueren Maravilloso Vale Esto aquí Esto aquí He gastado muchos recursos Pero bueno Es un combate de elite Hay que hacerlo Runa de escudo Espinas otra vez Splash no es malo No Pero era la suerte Casi 7 cartas robadas Un aliado al azar Ganas 100 de Mike Están bien Buenos hechizos Una unidad ¿Qué unidades me vendes? Dueler Draugr de nivel 1 Ya tengo uno Un Wargo Y una Arpía ¿Qué hace el Wargo? Le da 30 de Mike A todos los aliados Voy a llevarme a este tío Lo sustituimos Otra alianza dracónica Vale Me encanta el boomerang ese tío Vale A ver Escudito aquí Voy a poner espinas Voy a tirar a tomar por culo Nada Es el teleport Vale 250 a todos los enemigos Eso no está nada mal Mierda Por aquí hay un combate de élite Voy por aquí Vale A ese ojo Supongo que Podrás saltarle tú Might y might Pero claro No Focuse a este Focuse a este Spell break A ver Un momento Armor break Perdón Esto aquí Esto aquí Está aquí Y está aquí Vale Se curan un poquito Eh Esta es nueva Spike Spine Para el resto del combate Las espinas Ostias Me lo voy a llevar Las espinas no desaparecen ¿Sabes? Para el resto del combate O sea Yo utilizo esto ¿Puedo guardar? Si lo guardo ¿Qué? ¿Se baraja? La pila de escarte La pierdes ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo va esto? Tengo al héroe en la mierda Tengo al héroe en la mierda Más absoluta Le eché no sé qué Le eché de camaleón Al recibirlo Transforma y mejora Dos cartas al azar En tu deck Mierda Transforma y mejora Dos cartas al azar Me puede joder eso Me puede quitar Algo guapo ¿Qué me ha transformado? Me ha dado taunt Que aplica fractura No sé qué Me ha dado hammering Repita los cinco Vale Hay que descansar aquí Vale El boss Lilith ¿Esto qué coño es? Ah, son golems Zuck Se llaman Hacen 25 años Pero atacan muy lento Ganan Mike Además Mike es que hace más daño ¿No? Tú qué hacías Aplicas disciplina No sé qué A las unidades Bla, bla, bla Espérate Vamos a gastar esto de una vez ¿Cómo hago esto, chicos? Crucial ¿Qué es eso? Crucial Ah, vale La robarás al principio del combate Siempre Vale No Voy a esperar a tenerlo De que no se vayan las espinas ¿Vale? Para utilizar eso Mira Vale Ahora tengo 20 espinas para siempre ¿No? Y escudos Vale Ha muerto una rata Me han reventado un esqueleto Me han reventado un esqueleto Madre Lo que me están pegando, tío Me están haciendo trizas, eh Mierda Se lo he puesto a todo el perro Quería ponérselo a este Vale Muerto Me están haciendo polvo, tío ¿Han cambiado de focus? Vale, ha cambiado de focus Ha cambiado de focus, tío Dios, qué guapa está esa habilidad The wind of greed Las alas de la avaricia Runa artífice Recibe un artificio 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 es artificio, ¿no? Mira el inquisidor, el daño Queen's light Push the unit in any direction Ganas una energía Este turno La energía permanente Vale, la guardas Hace 175 daños Si el objetivo es asesinado Ganado de energía Y roba dos cartas Reliquia Sanctus Recibes una energía cada turno Robas dos cartas cada turno Reduce el tiempo en un segundo El tiempo de la batalla, eh Yo creo que esto va a estar guapo Me atrae mucho esto también, eh Voy a pillar este Es que la batalla dura 6 segundos En lugar de 7 Una mejora de héroe Un slot Open a unit banner No sé qué es esto, eh Voy a darle, ¿vale? Minos Esto es un tanque ¿Vale? Que aplica taunt Con su habilidad Y además gana escudo Cuando lo usa Esto me gusta bastante, eh También puedo mejorar una unidad Full ofensivo O sea, full ofensivo Full defensivo, ¿no? Voy a pillarme al Minos este Tercer círculo Las fosas Me ha curado todas las unidades Vale, entonces el Draugr este Lo voy a mandar a la mierda Voy a poner al Minos Que es mucho mejor Haz a Cell 7100 de vida, tú Stalker Salta al enemigo más lejano Vale Hace 300 de daño A todos los enemigos Joder Que estén alrededor de él Vale Dracónico 3 Stalker No, Stalker No, Dracónico Mejoras esto, ¿no? Gana 96 Mike Porque el enemigo afectado Por Grund Breaker Dracónico 3 Logro es bloqueado Powerhouse ¿Qué es eso? A ver Upward the unit With max level Ah, vale Mejor una unidad A su máximo nivel Eh, vamos por aquí Por la tienda, ¿no? Tengo mucha pasta Vale ¿Estos qué hacen? Empuja al enemigo Y le hace tan X daño Gana 300 de escudo Y 20 espinas Lanzo una bola de fuego Que hace 50 años Todos los enemigos Joder No sé si utilizaré esto Aplica 5 fracturas Sí, voy a utilizar Vale, a ver Me están reventando Este tío Se me muere el toro También Se me está muriendo El toro Me lo matan Logro es bloqueado Bumper cars ¿Qué es eso? Ah, que me han matado Todas las unidades ¿Me quieres explicar qué hago ahora? Ah, pues GG, ¿no? ¿No puedo sacarlos? Colega, pero es imposible Ganar a esto Hacen mucho daño Estos bichos, ¿eh? Los kobolds estos Están muy rotos Ah, mira Desbloqueamos cosas Grito de guerra Ganas 150 Tres enemigos Ok ¿Y esto? Cada vez que se juegue Una carta de hechizo Hace 100 de años Un enemigo al azar Ah, una reliquia, ¿no? Bueno, me han pegado Tremenda paliza, chaval Esto no está desbloqueado Todavía Desbloquealo Cuando el inquisidor Al rango 5 Ah, tengo que llegar Aquí al rango 5 Su putísima madre Loco Me han pegado Tremenda paliza Pero bueno Lo dejamos por aquí Está guapo este juego, ¿vale? Está guapo Quizá le he hecho Un par de horitas más Desbloqueo más cosas Y os traigo más contenido Con el otro héroe, ¿vale? Y espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! ¿ SUSCRÍBETE ALissions? Gracias por ver el video.